Edgar, Asimra está desarrollando una jornada de capacitación en el Club Social. Sí, ¿qué tal? Buenos días para todos. Sí, estamos realizando la jornada de capacitación para delegados. En realidad es la segunda jornada, la primera la habíamos realizado en la ciudad de San Nicolás. Así que, bueno, muy contentos por la recepción, por la concurrencia de toda la organización sindical, tanto local como de San Nicolás. Y también muy agradecido al Secretariado Nacional, acá presente, a través del compañero Rodríguez y el compañero Lobo, que tan gentilmente se han puesto a disposición para las necesidades de todos los compañeros de acá de la sección A. Bien, ¿en qué temas se están tratando hoy? Básicamente hoy se está tratando derecho colectivo. En la primera jornada, como anticipé, se había tratado el derecho individual y nos había quedado, digamos, para esta segunda jornada, todo lo que es derecho colectivo, sindicatos y agrupaciones. Bien, ¿quiénes son los disertantes? El doctor Santiago Vallejo es abogado de nuestra organización y también disertaron Claudio Méndez, que es jefe de lo que sería la parte de recursos. Edgar, contame, ¿cómo se encuentra la seccional en este momento? Ustedes hace poco están trabajando, ¿en qué situación han encontrado? ¿Cómo se sigue trabajando? La seccional en este momento, digamos, se encuentra en plena reestructuración o reconstrucción, mejor dicho. Encontramos una seccional con bastante falencia, no solo desde lo edilicio, sino también desde lo político. La intención nuestra es darle de vuelta, devolverle a CIMRA, a través de la directiva nuestra, de nuestras acciones, darle de vuelta a CIMRA la vida que merece, digamos, introducirla de vuelta en la sociedad, que esté en permanente interacción con el resto de la comunidad. Así que, bueno, en ese proceso estamos trabajando fuertemente en lo que es la parte gremial dentro de las industrias, los talleres y demás, pero también haciendo mucho hincapié en la parte social, a través de la normalización de la obra social, y también, digamos, como decía anteriormente, de volver a introducir a CIMRA en la vida de la comunidad. Bien, la idea es continuar con este tipo de capacitación como la que se está desarrollando hoy. Sí, sí, además recién el Secretario de Interior Nacional nos dijo que este tipo de jornadas iban a continuar, seguramente abordaremos otros temas, porque el mundo del sindicalismo es muy amplio, así que creería que sí, eso esperamos, y bueno, desde ya agradecemos al Secretario Nacional por esta oportunidad. Bien. Bueno, qué importantes son este tipo de iniciativas como las que se está desarrollando en este momento en cuanto a capacitación de los delegados, ¿no? Sí, nosotros consideramos que lo esencial es la capacitación. De hecho, si ustedes miran a las empresas, las empresas capacitan a sus empleados. Bueno, nosotros tenemos que capacitar a nuestra base y a los supervisores y, fundamentalmente, a los representantes gremianos, que son los delegados comúnmente, que representan a los compañeros que trabajan en la misma planta y, a su vez, tienen que representarlos ante la empresa. Y, por supuesto, están que capacitarse los compañeros que son los miembros de la seccional local para que todos, armonizadamente, trabajemos en pos de la defensa de los verdaderos intereses del compañero trabajador que es el supervisor. Recién le preguntaba a Edgar cuál es la situación de la seccional. Bueno, a nivel nacional, el sector, ¿cómo se encuentra? Mira, nosotros, esto lo dije hace un rato, nosotros estamos viendo de que las empresas están tomando, fundamentalmente, trabajadores, fundamentalmente en el interior del país. No sucede esto en el Gran Buenos Aires, pero sí en el interior. Con lo cual, tal vez, todas las empresas empiecen a correrse, como en algún momento, se corrieron de capital hacia el Gran Buenos Aires, tal vez hoy irá al interior del país. Bueno, tendríamos que ir adaptando eso, pero hay un problema. Esas empresas que van al interior del país se encuentran con mucha tecnología. Entonces, los trabajadores van a tener que estar capacitados lo suficiente para aplicar esa tecnología. Nosotros tenemos un instituto superior de capacitación para cualquier afiliado, incluso algunos que no son afiliados también estamos tratando de enseñarles para que el futuro va a ser así. Y esto hay que prevenirse porque va a haber mucha gente, tal vez haya mucho trabajo, pero si no hay mucha gente capacitada para iniciar esa tarea en la empresa, estamos en un problema grave. Sin duda. Esto es para toda la Argentina, con lo cual ya tenemos que ir sacando la cuenta de los que no van a poder acceder. Claro. Por no estar capacitados. ¿Cómo es manejar un gremio en estas épocas, en estos tiempos, con las dificultades que tiene un país como la Argentina? Mirá, es muy complicado, no es tan fácil como pareciera, o como tal vez en otras épocas se pudo hacer. Nosotros, yo siempre pongo como ejemplo que nosotros tenemos nuestro edificio central en capital, en Recoleta, Pascuena Gay Arenales, que fue comprado en el año 75, así que imaginate la plata que había en el año 75. Otra época, ¿eh? Hoy no lo podríamos comprar, esa zona sería imposible. Bueno, hoy hay que adaptarse, obviamente que los miembros del Secretariado Nacional y los miembros de la asociación nuestra no ganan los sueldos que ganaban en el año 75, porque hay que adaptar todo al ingreso que viene. Y si el ingreso es poco, no hay mucho para distribuir. Entonces, hay que adaptarse para eso y hacer, si vos querés, multiplicidad de tareas. Claro. La tendremos que hacer y la estamos haciendo y estamos saliendo y estamos explicándole a los compañeros de las distintas sesionales y a los delegados de base para que vayan aprendiendo y vayan aplicando una palabra que antes era muy fácil decir y hacer. Hoy es muy fácil decir y no hacerlo. Solidaridad. Lo que ustedes ven acá hoy se está repitiendo en todo el país. Esto comenzó hace unos ocho años donde nuestro Secretario General, García Ortiz, Luis Alberto, en una charla, estábamos viendo que nos estábamos quedando sin cuadros. No nosotros, todos, todos los sindicatos del país, cuadros. Y Asinra, fundamentalmente, es un gremio, digamos, no muy voluminoso. Hubo la necesidad de hacerlo crecer. Bueno, a mí me toca conducir la seccional San Martín y llevamos a cabo un plan que dio resultado, con eso afiliamos la empresa Ford, de Pacheco, la Volkswagen, estamos trabajando en Peugeot, todo en lo que hace a la zona norte. Este plan de trabajo que se va a ver también, porque además de la charla que es netamente legal del abogado, traemos un programa práctico de trabajo. Entonces, y este programa tiene, por un lado, una demostración práctica de cómo sí se hizo esto y ya funcionó, y queremos llevarlo a todo el país. Esto empieza acá, sigue en Córdoba, Cuyo y termina en Río Grande, ¿está bien? Por la Secretaría Gremial, acompañados con el interior, y bueno, los compañeros que ustedes van a ver acá hoy. En este sentido, llegando a cada compañero, traerle, si bien las leyes, que las pueden ver hoy también en internet, y tendrán que aprenderlas, la parte práctica de cómo se hacen las cosas, cómo son las relaciones, y cómo, de alguna manera, al mismo tiempo de hacer la tarea, se van formando los nuevos cuadros. O sea, yo, la experiencia que hemos hecho hasta ahora, hemos dividido la zona mía, la parte que me toca conducir en la zona norte, en 10 zonas, con uno encargado por zona, y cada uno de ellos es responsable de una cuadrícula. ¿Está bien? ¿Esto qué hace? Yo estoy viendo a todos los muchachos jóvenes, cómo se desarrollan. Y el mensaje es que, en el futuro, son los que van a conducir. Entonces, aparte de aprender teóricamente, tienen que ver cómo se foguean prácticamente, cómo se desarrollan, y cómo llevan a la cierra el crecimiento que todos necesitamos. Esta es la cuestión, ¿no?